Bienvenidas pícaras y pícaros, un saludo y pelo cantor, aquí estamos en el capítulo 8420 Vamos a ver si hacemos algo, vamos a subir la vida Un poquito, el Hawkeye, que lo he comentado en algún capítulo, si el Hawkeye es capaz de llegar rápido al boss, al famoso Ponce de León Yo creo sinceramente que tenemos serias opciones, a ver siempre y cuando lleguemos rápido Si ya llegamos a la mitad de vida o así, pues no hay nada que hacer Pero este tío, el Hawkeye, en este personaje, mete unas leches impresionantes Entonces yo confío que si llegáramos Pues... oye, tendríamos opciones serias Bueno, de momento ya estamos en la malla Falta encontrar al boss, más o menos, rapidito Y no entretenernos con todos los combatillos Por ejemplo aquí Eso que acabamos de hacer es totalmente estúpido Oh, no, 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 no Donde antes está el boss, por favor. Ay, por dios, por dios, que maravilloso. Ay, ya, ya, ya has hecho tarde, ya has hecho tarde. No, se ha encontrado ya al boss para ir bien. Ahora, ¿no? ahora es muy tarde ya. Vamos a asomarnos, a ver si en algún sitio hubiera nada. Pues nada, llegamos muy tocados. Nada, no hay forma. No hay forma. Vamos a probar con el Lich King, que creo que nunca hemos llevado hasta el Ponce de León con el Lich King. Ahora vamos a probar. Vamos a curadear la vida. Pfff, 210. No soy muy optimista, no soy nada optimista. No soy muy optimista, no soy muy optimista. Pfff. Pfff. Y menos Joder, si nos vamos liando como siempre Siempre me voy liando, me voy liando No, joder, estamos ya ahí Llegando Ahí va Bueno Pero por favor Por favor Por favor No 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 Aquí, guiando oro Va a ser Que es lo único Que podemos hacer Joder Vamos a empotrarnos ahí con el ojo No encontramos el camino a la malla Estamos sumamente tocados Los bebida Más ¿Qué? ¿Qué? Más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pueden! ¡Nadipo! ¡Nada! Muy bien ¡Nada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, madre mía, madre mía Nunca encontramos el boss Y cuando lo encontramos, pues ya es tarde Como ahora Que terminamos, pues ya veis En las últimas En fin ¡Suscríbete! 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 muy power para luchar contra ponce el hits king o queen no vamos a seguir con un paladín un paladín vamos a subir la fuerza no nos lleva para más a ver, tenemos equipada esta vamos a equiparnos esta, a ver si nos ayuda y al lío y al lío aquí están los dos fantasmitas Las mitas... no. Aquí están los esqueletitos... no. Yo lo que quiero es llegar relativamente rápido a la meta. Madre mía, me he cansado solo de mirar. Venga, no te líes. No te líes aquí a luchar. Y vamos a ver si... Encontramos rápido los... Madre mía, qué ascensión. Aquí no está. No te líes aquí. ¿Dónde nos hemos metido? 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 Bueno, ya lo veis amigos Estamos aquí Recorriendo el mundo Entero Pero Nunca llegamos A la maria Y luego llegaremos A la maria Y estaremos En las últimas Quiero decir Quedaremos al boss A ponte de león Y estaremos pues Como dice aquel Para echarle azuquillas A los mantelados Ya, hola Ostia Unh, 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 unh Venga Hombre Aleluya Lo hemos encontrado Rápido No me lo puedo creer No, no No, en serio Que susto Que susto me he llevado Colegas Bueno Estamos a tope Todo guay No se que Llevamos un paladín Que se le va a hacer No, no es un paladín No me acuerdo Lo que llevamos Vale ¿Por qué perdemos monedas? Me pregunto ¿Por qué? Siento que lo tenemos ahí ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh! 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 Al final ha sido así Eric El Spell Sword Impresionante 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 hazaña Eric Y bueno, pues Aquí Nos hemos quitado Un peso Un peso encima Que ni te cuento Y ahora viene Y ahora viene Lo divertido Ahora viene lo divertido Bueno, es decir Eric Te has ganado aquí Un nombre Grande Una placa conmemorativa Te has cargado A Ponce de León Impresionante Vamos a dejar aquí El capítulo Y nos vamos Mentalizando Para lo que nos viene ahora Que son las expediciones A las catacumbas Y vamos a flipar En colores Con el infinito Herodotus El boss De las catacumbas Veremos Como vamos Afrontando todo Para cargarnos A Ponce de León Nos hemos tirado Si que se 3000 capítulos Ya veremos Un saludo Prácticamente A todos Los